En horas de la mañana y la tarde se confirmaron las nóminas de los jugadores de Holguín y Guantáramo respectivamente. En tanto, el miércoles serán dados a conocer los peloteros de Santiago de Cuba y de los tricampeones nacionales los alazanes de Granma. El jueves serán dadas a conocer las plantillas de las Tunas y Camagüey, luego el día 7 Ciego de Ávila y Santi Espíritus. El sábado se conocerán los equipos de Villa Clara y Cienfuegos, el día 9 Matanzas y Mayabeque, el 10 Pilar del Río Artemisa y el 11 de enero cierra la confección de estos equipos con las nóminas de industriales y los piratas de la Isla de la Juventud. Como ya se ha informado, el día 14 de enero serán abanderados todos los equipos, coincidiendo con las actividades para celebrar la fecha de inicio de nuestras series nacionales, a la vez que el 21 de enero será la gala de premiaciones de la 60 Serie Nacional en Bayamo y el 23 comenzará en el Mártires de Barbados la 61 Serie Nacional de Béisbol en la tierra de los actuales campeones nacionales.